Hay polémica en Bucaramanga por las recientes palabras con las que el alcalde de la ciudad se dirigió a un habitante. En video quedó registrado lo que dijo el mandatario en un parque de la capital santaneriana. No son la autoridad ambiental, alcalde. En un operativo de limpieza y mejoramiento de un parque de la ciudad, el alcalde Rodolfo Hernández se dirigió a un ciudadano. No, no, señor, no sea grosero, no sea grosero, señor, no sea grosero porque nosotros no le vamos a permitir. Es un gran perro de la politiquería. Estas palabras fueron dirigidas a Fernando Martínez, vecino del sector, quien le cuestionaba por qué se estaba talando el árbol del lugar. Él debe ser respetuoso de la oposición, de las opiniones. Él debe ser respetuoso en el lenguaje y en el comportamiento. Él no debe crear confrontación. Él debe más bien ser una persona que genere liderazgo. La respuesta del mandatario que se ha vuelto viral en redes sociales ha generado la reacción de los habitantes de Bucaramanga. Yo creo que a la comunidad se debe respetar porque la comunidad fue la que lo eligió. Depende de que él haya votado por él o no, pero la comunidad es lo que lo ha elegido. Y lo ha elegido es para que dé buen ejemplo, dé buen ejemplo a la comunidad. Yo creo que debe tener un poco más de mesura porque es un servidor público y por más que sea calorada la conversación y eso, pues no debe perder la compostura. Ciudadanos aseguran que esta no es la primera vez que el mandatario responde de manera inesperada. Pero le meten el dedo en la boca, por no decir que lo meten por otro lado. Me parece muy mal porque ante todo es la primera autoridad que tenemos acá y él debe dar ejemplo. Entonces, si él no respeta, ¿qué podemos esperar de la demás gente? Noticias Caracol se comunicó vía telefónica con el alcalde Rodolfo Hernández, pero no ofreció respuesta sobre el caso.